Bueno, soy Germán Brites, el nieto de Dorado Santos. Esperamos toda la mañana una orden para poder ingresar a casa de mi abuela. Y no obtuvimos ninguna respuesta a la justicia a esta hora. Mi abuela está cansada del viaje. Movilizó un poco todo el movimiento que hubo acá de gente. Ya es el mediodía, así que yo voy a abrir el portón. Y vamos a entrar con la abuela. Si hay gente, tenemos que venir. Si, mira, ahora ya. Se va todo justamente. Claro. Venga abuela. Vamos a entrar. Estos nisperos, te acuerdas, nosotros veníamos. Ah, abuela, mira. Tienen que cerrar para que no entre todo. Si, para que no entre la gente. Ahí va a cerrar esto. Mira esa. Viste que hermosa. Viste, yo te la cuide. Mira que linda que queda. ¿Viste? Esto es todo. Yo planté de gajo. Eso todo vos plantaste de gajo. Y yo venía y te lo regaba. Sí, este es la bananita de jardín. La bananita de jardín. Sí. Todo eso plantamos. Sí. ¿Te acordás? A ver, ¿qué más tenemos? Acá, de este lado. Sí, porque si me pide justicia, yo tengo también para mostrar. Sí, abuela. Esto es todo tuyo. Mira la rosa. Mira todo. Mira. ¿Viste cómo está tu rosa? Eso yo carpí la última vez que vinimos. Yo carpí todo. Mire. Ah, me cortaste muy bajo. Esto. Había mucho pasto, entonces limpié. Claro. La rosa está hermosa, mirá. Te va a dar una hermosa rosa. Este es el remedio. Este es el remedio. ¿Cómo es que se llama este? Yo no sé mucho de plantas. Yo no me acuerdo los nombres de las plantas. ¿Este? 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 Bueno, entonces ingresamos. Así que ahora vamos a controlar la casa. A ver cómo está. Si falta algo. Esta gente rompió la cerradura y ya tenía una cerradura nueva. Este, la casa está bastante movilizada. La desvalijaron. A ver. Bueno, no hay luz. Acá había focos, había de todo. Se llevaron hasta los focos. A ver. Esta es la habitación. Hay solo un placar. Acá, donde está la cama. Ahí. Uf, se llevaron todo. Vaciaron todo. Este, está dando placar acá. Movieron todo. Este, no está la cama. Para la restauración, no hay luz. Sí, se llevaron todo. Esta es la puerta trasera. Todo golpeada. Le cambiaron la cerradura. Golpearon, forzaron para abrir. Acá se nota. Así que, a ver acá, vení. Vení, vení. Mirá la cerradura del depósito. Esta es una puerta trasera que tenemos. Mirá. Esto es una orden de prueba. No. Esto es entrar por la fuerza. Esto es hacer un delito. Entrar a la propiedad privada. Y bueno, este es el depósito. Y vamos a ver qué encontramos acá. Pero bueno, ya estamos tranquilos. Porque ya pudimos ingresar con la abuela.